Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos revisión... No es revisión, no es revisión, es... ¿Cómo se llama esto? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos video reacción de uno de los videos que hice hace mucho tiempo. Este se llama Tricentenario. Fue un video que hicimos con unos amigos para un concurso. Si quieres ver el video antes de mi reacción, está acá arriba. Por acá arriba. Bueno, vamos a verlo. Hace tiempo que no lo veo, así que vamos a ver qué... Con reacción. Año 2110, lugar, zona 47, almacenamiento microSD. Increíble, porque en ese entonces, este video lo hicimos con una cámara de esta antigua, Handicamp. Incluso no teníamos almacenamiento en microSD. Así que estábamos bien adelantados para la época. Teníamos cassette. Ayudanos, estaba haciendo... Estaba... Estaba... Esas fue... Esas... Explosiones... Brutales. Eduardo San Martín. Ese humo... Es tan fijo. Así me despierto yo, engañado. Gonzalo Orellana. Buena música. Ahí el... Eduardo se sacó la cresta en una... Se cayó de verdad. Sí, andaba totalmente borracho. Cae solo. Tiene los pies de... Como cordón. Leonardo Nemenna. Y se ven las casas al fondo. Tricentenario. ¡Qué cromo! ¡Conchito, madre! Mira la cabeza. Se la ve chiquitita. La torre entera y la luna rota. Pero qué hueá más bacán. ¡Oh! 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 ¡Ese efecto quedó bien! ¡Ese también! Se cayó. ¡Ese cayó! Y el Edu pasaba cayéndose. IDENTIFÍJATE IDENTIFÍJATE Oye mierda esa toma REÍSALO 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 No tiene nada ¡Que pulga! ¿De dónde saliste? ¡De dónde saliste! ¡De dónde saliste! ¡Aunque tiene pinta! ¡Espérate! 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 Oh que weón Mira el photoshopeo ahí, el pincel Y aquí aparecía la nave creo ¡Un mojón! Se escucharon una risa al fondo ¿Cómo no sabes nada? Me desperté allá En un bosque No sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy No sabe nada ¡Premio a mejor león! Weón Bueno, nosotros no teníamos Teníamos clara la idea Pero no teníamos ningún guión No hicimos nada No escribimos nada Solamente hacíamos las primeras palabras Que se nos venían a la cabeza Entonces... Por eso El guión es pésimo Siga No te muevas No estamos hablando nada atrás Estabamos puros haciendo gestos Jajaja Ni un herito ¿Quieres saber un nombre? No lo sé Ni siquiera sé De dónde vengo Nada Ya me acuerdo Necesitarás un nombre Te llamaremos Arturo Jajaja Imbécil Solo una cosa es identificación Porque te tenemos que contar Lo que está pasando Cuidado con la pistola Lo que tenemos que contártelo es que... Lo que tenemos que contártelo es que... ¡Buenos disparos! ¡Mira esos efectos especiales que salen sobre las franjas negras de cine! Explosiones máximas ¡El fuego se mueve! ¡El fuego se mueve! ¡Ah! Se cayó Ahí el Eduardo se sacó la cresta de verdad Si se fijan aquí al fondo hay una botella de bebida de una gaseosa Al fondo, atrás del Eduardo Porque mientras estábamos grabando teníamos sed Entonces se nos queda ahí en el sed y aparece una fanta La bazooka Que es un tubo Mira, mira Pero que pésimo actor aquí el Gonzalo Le paso el arma Super pesada Y este güey la toma como si nada Bacan el puente ese Disparos y la bazooka Cambio de toma Excelente Mira Increíble Mira Mira No sé a dónde carga esa güey Dispara Remar Remar Ven Bueno Toma Daba un mensaje para los demás Aquí vuelve al principio Entonces hago Si alguien Sigue con la película Estás escuchando Estás escuchando Ahí estaba Estaba jovencito Y además estaba flaco No Increíble Increíble Un fiasco De película De película De película De película De cortometraje En realidad Me da vergüenza Hoy Lector Y ahí están todos los personajes Que actuaron Los quiero invitar a que Si Quieren ver Este fiasco De producción Está Acá arriba O al final del vídeo Lo pueden encontrar En el link O aquí Por aquí Tienen que estar en algún lado Si quieren Bueno les voy a hacer un adelanto Después de haber filmado esto Para el concurso Y todo el tema Sacamos el cuarto lugar Nos dijeron Nos hicieron Una acotación De que Teníamos que Buscar una locación No tan rural Sino más bien Una locación Más Urbana Con ese desafío Nosotros hicimos La segunda versión De esto Que se llama Infiltrado Y que lo veremos Después 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 Así que Suscríbanse a mi canal Si les gusta Para ver más cosas Póngale Me gusta No sé Vean Eso Eh